Con los fierros en la cintura, los pibes vamos a laburar Otra noche más, que venga lo que venga, automoto, camioneta Todo sirve pa' robar, siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos Una casa pa' entrar Cometete hola, porque esta noche se pudre todo Mira, mira, acá llegamos los pibes chorros Manos arriba de todo el mundo queremos ver No seas sortiva, porque de una vas a perder Nosotros somos más chorros que vos, gastos Con los fierros en la cintura, los pibes vamos a laburar Otra noche más, que venga lo que venga Automoto, camioneta Todo sirve pa' robar, siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos Una casa pa' entrar Cometete hola, porque esta noche se pudre todo Mira, mira, acá llegamos los pibes chorros Manos arriba de todo el mundo queremos ver No seas sortiva, porque de una vas a perder Trabajar, que de una vas a perder Que de una vas a perder Trabajar, que de una vas a perder Gracias.